bueno qué tal cómo están ustedes señores feliz domingo para todos pero se encuentren bien señores tengo una serie de vídeos que quiero compartirlo contigo y quiero que me escriban en los comentarios básicamente todo lo que ha sucedido con la migración venezolana todas estas personas que han llegado a estar aquí a eeuu y uno se han adaptado pero hay una gran mayoría de que hay gran porcentaje que no se ha adaptado al sistema memes situaciones burla bueno este tema con los migrantes venezolanos que se compartió por acá escríbame en los comentarios lo hice con la intención de que todo usted me escriban en los comentarios que piensan de este este bueno básicamente de esto está sepa tú está tendencia que ha ocurrido en el 2023 con la población venezolana pasaporte por favor aquí viene eeuu vaya bueno mano yo vengo cumplir mi sueño americano está claro que piensa hacer bueno mano lo primero llega a un refugio para que me comió y le tengo un de hambre donde cuantos días piensa quedarse que bueno en unos dos años trabajo me entiendes me regresé a venezuela y monté un negocio por lo menos pasé 100 mil dólares me entiendes donde piensa quedarse bueno mano como te dije me voy a quedar en un refugio si no debe agarrar la noche por ahí en la calle tú sabes no es perro de guerra cuánto dinero trae erga mano no traje ni medio me quedé sin vial en panamá ahí me tuve que poner a pedir me quedaron fundadores por aquí va pendiente welcome to the usa todavía me acuerdo a usted no sale de mi mente o yo pero sabes que tenía razón no sirvo para nada jaja pero también sabes que estamos en maya mi mamá juega y por aquí no está el recho el recho yo yo tengo que terminar de hacer la práctica para irme porque yo dije es mamá esta verdad este ojo está más caído que el otro este este ya agarró el sueño americano este ya está casi casi este es el sueño americano que todo mundo dice pero la verdad está rechallero el sueño americano que yo quiero quería no es este ya usa el solo nombre yo voy a usar pero los cobras que estoy haciendo para ganarme para coño para eso era porque también es fácil compadre nada y el que me diga lo contrario que se mame una caravana porque que baja señores vivía esta unión no es fácil tampoco imposible se puede vivir es un país de leyes creo que lo he dicho en reiteradas oportunidades es un país de leyes tu respeta las leyes trabajas hace todo lo que establece que el gobierno paga taxis en el seguro con tus carros paga todas tus cosas y creo que puedes cumplir el sueño americano verga no está verga el resto de manos cuando muchos hicieron ante el policía duro tenemos la mano porque iba a 20 en una carretera de 40 iba pisando la raya blanca y no tenía licencia de esa que la de venezuela el loco me la voto así te voy a decir más nada atlanta no es una vaina de loco me hubiera quedado en texas en texas tú haces una rumba sin camisa sin cinturón mano es otro veta pero aquí atlanta que yo sí se respeta yo señores una infracción de tránsito no solamente que te paren por una pueden salir varias varias cosas al mismo tiempo aquellas personas que estén ingiriendo licor aquella persona que no tenga licencia que tenga la registración al día aquella persona que tenga cualquier falla con el vehículo la suma y te permite una en una sola inflación puede ser 500 600 dólares es así así funciona el sistema acá en estados unidos te pare por un esto dañado y si no tiene documentos y si también bueno si también la influencia del alcohol ya es otro tema más delicado todavía puede llegar a pagar 400 500 600 en un momentico cosa que no te gana en una semana a los revistas desmovilizados del tren de aragua en nueva york o mira ellos esto es un meme esto es un meme pero básicamente para esto pero esta es una pregunta acá para la gente que han pegado puñaladas a ti muchas 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 en el cuerpo cuando 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 perdí la cuenta mano ya perdió la cuenta de cómo se cómo baila usted como haga un pasito ahí para el venezolano colombiano no a los venezolanos a los caracas que lo que me entiende ahora el parcero que se siente ser un maleante pero ahí está picante cuando hago estos vídeos señores para que me des like y para que comente para mí es muy importante tu comentario lo que esto escribe a tu opinión para mí es muy importante porque así yo siempre mido si es que yo estoy equivocado con todo este tema o que muchos venezolanos vienen a trabajar mucha gente viene a echarle bola pero lo dicho en otras oportunidades hay un gran porcentaje de venezolanos que vienen para acá es a recostarse al gobierno como los de nueva york o realizaron esta el cambio a este hotel hay a muchas personas que estaban en carpas veo ilógico que lo vuelvan a mandar otra vez en carpas porque están prácticamente otra vez regresando atrás no no hay superación primero porque no hay calefacción la pregunta que la siguiente de calefacción es un galpón donde lo meten a todo vete vete busca tu mejora busca tu comodidad busca donde pueda estar mucho mejor es la respuesta mía a este joven solo en un solo espacio los baños que han super retirado de transporte para sacarnos los baños que han super retirado señores ya esto es el colmo del descaro que ha demasiado lejos y en este refugio no sé si todos son iguales pero en este lo tratan mal con lo que está en petare y en el pencatea es mejor que este recalentan un microondas y en mi hijo el pequeño de tres años lo tengo con mal de estómago y le pido leche para darle al niño tampoco le pido leche para el niño no me la dan eso de las 10 de la noche nos sacan a la patada nos sacaron a la niña sin sin ropa y no la dejaron allá afuera que no podíamos entrar sin una autorización es que no es una obligación yo lo que quiero que entiendan señores yo no sé si estoy equivocado yo señor si yo estoy equivocado bomba al de me en las cajas de comentarios bomba al de me que yo estoy dispuesto a aceptar todos los comentarios no es una obligación de venezuela colombia chile ecuador eeuu canadá cualquier españa cualquier país del mundo no es una obligación mantener migrante no es una obligación de mantener migrante migrante esta persona tienen que entender lo que es así hemos ido hacia los hospitales y lo único que le dieron a ella que no podía que no le cubrían eso que no le cubría yo fuimos a dos hospitales nada más porque y es para otros yo pienso que me van a decir lo mismo tiene que tener seguro joven tienes que tener un seguro pero para tener seguro tienes que trabajar o sea tú trabaja cobra la quincena el viernes cobra cobra tu semana de trabajo tus horas de trabajo aquí es por ahora cobras tus horas de trabajo llamas una compañía de seguro verdad compras un seguro familiar 44 dólares como el medio que son 44 de mensual y puedes llevar a tu hija al hospital que básicamente es una clínica que los hospitales son unas clínicas así funciona no sé si te expliqué mal pero así funciona esta unión norteamérica no le quise traer este fragmento de este vídeo de este río básicamente este río de migrante en la selva del darien señores después todo el pasado todo esto después tú haber caminado largos trayectos de apertura del pasado mil cosas te vas y te instala en un refugio misión fallida básicamente misión fallida podría decirse no para caso de un fracaso básicamente tú te ves en un refugio esperando que te mantenga que ten comida en un refugio en nueva york tú te puedes sentar en la cama y después de decir es fracasado como un migrante he fracasado señores venezolanas la retiran del refugio no tengo detalles nunca salieron detalles de este vídeo lo tengo acá es una venezolana la cual están retirando de un refugio no vio a la policía ella le dice a los policías que los va a demandar que llama a la prensa porque al parecer se aprendió lo que es demanda no sabe que aquí funciona todo en base a demanda entonces va a demandar los policías porque la están retirando del refugio señores yo podría decir que este es la migración más no tengo la palabra a la mano no bochornosa de toda la historia señores venezolanos no quieren salirse de los refugios van a pasar 24 y 31 emitidos tan giving black friday y todo esto día de fiesta que se acercan creo que el hecho en otra oportunidad lo van a pasar a enero van a estar todavía ahí señores porque lamentablemente son personas que no han visto lo que es el capitalismo no han visto lo que es democracia donde el ser humano tiene que el bueno básicamente el ser humano tiene que trabajar para salir adelante trabajar para pagar tus cosas básicamente no llega a otro país a recostar del país y quebrar los 10 millones de dólares diarios para la ciudad nueva york el alcalde ya se fue por la área en méxico y varios países latinoamericanos a tratar de frenar esta oleada de personas más gente un alcalde de una ciudad tuvo que dice el alcalde las menores no se entreguen causa no se entreguen señores este destino que está acá no tengo nada en contra de él no tengo en nada contra de él no lo conozco no sé quién es un vídeo que está en redes sociales y yo siempre compartiendo por acá usted cree que esta persona va a trabajar en eeuu usted cree que esta persona va a trabajar en eeuu hay que cambiar la mentalidad señores aguante su cita relajado ahí porque es una deporta de gente horrible 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 montana mira todo lo que han deportado como cinco mil personas una vaina de loco otra gente está lo que entregándose todos los días mira me soltaron sin trenza sin correa de 20 días preso ya pasando frío a una codia térmica el hígado que te calienta y te da calor pero te pone a sudar y cuando abre que te desarrolla también te calienta te da calor y te pone a sudar metido en una cava porque se hace el vaso de esas celdas o una cava que está como a dos grados centígrados porque le ponen el frío de puta y la temperatura del el bombillo la prende más y como hay más luz la la manta térmica se calienta y te hace sudar una vaina de loco nos dan tres vasos de agua al día esos gringos tan locos viste la gente pasando roncha y han devuelto mujeres preñadas mujeres solas y hombres solos como mierda mira hombres que que no que no estaban casados con la mujer y las mujeres coronaron unas y unas no se me entiende lo volteada gente que iba a acompañar y lo volteaba mujeres preñadas he visto un 20 y 20 que han volteado y te lo mandaron para atrás nos mira gracias yo con él me montaron en un avión y me ahorre dos días y pico de camino que se lanzan los buses por lo están votando por un pueblo que arriba que se llama el 2 cuando no lo montaron un avión posiblemente él no lo pagó porque no tiene dinero tarde se ha llegado y lo mandaron y se evitó dos días de carretera violando la soberanía estadounidense con algo la situación vamos señores de leerla a los vídeos estos vídeos yo los hago para que yo no lo hago con ninguna mala intención solamente quiero que la gente entienda de qué la migración es un tema de donde tú tienes que trabajar tú tienes que echarle bola tú tienes que bueno y creo que ya lo he hecho muchas oportunidades no entra legal señores difícil es complicado entre legal pero es mejor entre legal que tenga una situación de clandestinidad y escondido y tal que sí calta el carpeño calta el carpeño calta el cabieño calta el cabieño uto refugio moto mil temas mil temas de venezolano cosas que no se habían visto nunca si no se han visto motorizados de comunicaciones de motos hay un vídeo donde comienzan 90 motos tienen 90 motos y todas las destruyen el gobierno destruye las motos genera ella la compra con la intención de hacer el nivel pero también le suman el bueno el paseo así está la situación en los albergues en nueva york señores nueva york city impresionante no sé qué es mejor que hace venezuela o viví esta situación no sé no tienen los zapatos en el centro y bien estamos viendo en este momento el cruce de migrantes señor el migrante ponentaba ya ponen cosa viola la soberanía del país y bueno bastante complicado señores rodríguez es uno de los migrantes a los que se le venció el plazo de 60 días para abandonar el refugio en el que se encuentra en nueva york porque no estoy por ahí es para para que se den cuenta que ya no puede ya no puedo más en serio si quieres me devuelvo pero es un poquito de agua por favor y esa redacción de este migrante venezolano que no señores afilados alambres de púas instalados en la zona fronteriza de igual paz no he comido nada maestro verdad ya ya quiero que esa cabeza pesadilla verdad una oportunidad de verdad yo vengo a trabajar cuando dice que dejó un hogar esposa e hijos en venezuela señores vuelvo otra vez con la retórica mía desde el día uno ya está cometiendo el delito de entrar ilegal al país la desesperación de las personas hay una aplicación que se llama cvp1 señores creo que se lo dicho ya reiterado porque no funciona porque tiene paciencia que armarse de paciencia señores y tiene los nervios de acero y espera y es mucho mejor que tenga una situación hasta acá en esta situación aquí señores es deportado está automáticamente deportado para atrás la como él muchos llegan así a este cruce fronterizo desvanecidos con sus ropas húmedas por cruzar el río con el deseo de que el destino les tenga un mejor porvenir hace cuánto tiempo saliste situación difícil que vive en este momento y gol paz y que preocupa a las autoridades no tenemos los recursos para mantener y sostener una situación como la que tenemos ahorita que tienes miles de personas cruzando hacia adivina la nacionalidad y participa por fabulosos premios este vídeo tiene varios meses rodando señores tres meses 23 meses agosto septiembre agosto básicamente si el medio agosto de funcionarios de la policía ahí fue cuando iniciaron a recoger moto básicamente ahí empezó el operativo empezó lo que se llama lo que podría llamarse señores cero tolerancia con las motos en nueva york venezolano se le rebota una venezolana le da una cachetada al policía le da una cachetada al policía se le rebota el marido la moto tal y que se yo usted sabe ya la situación de petares catia el valle y tú está tú estas mentalidades que piensa que no hay ley en el mundo está por encima de lo que son reglamentos y leyes motos decomisadas en la ciudad de nueva york en su mayoría de venezolanos señores hay muchos de otros países y de hechos norteamericanos no morenos de eeuu pero hay una gran cantidad de motos venezolana que solamente tienen la factura solamente tienen la factura quitado las decomisadas creo que en esta parte no estoy de acuerdo no no sabe decomisa la subasta la manda fuera de venezuela mandar a latinoamérica y subasta la vende la pero destruir la ciudad dolor orden y no respetar las leyes en toda la ciudad esto principalmente en el uso de motocicletas y vamos a ver lo que pasa con las motocicletas precisamente las autoridades de nueva york han destruido decenas de motos incautadas por no respetar las leyes esa medida busca reducir los accidentes y también la delincuencia en la ciudad con la intervención de policías en las calles verifican pues que los motociclistas cuenten con casco placa y respeten la velocidad permitida se respeten todo el marco legal de no ser así las motos son incautadas llevadas un depósito y luego sendos son destruidas estación lógicamente están poniendo en aprietos a los migrantes que recibió a nueva york a trabajar muchas veces como repartidores ya no conocer las reglas y aunque otros no las violan el riesgo de ser detenidos y quedarse sin su única herramienta de trabajo estoy perdiendo los mejores momentos de mis hijos cuando ya quiera llegar ya van a estar muy grandes yo quiero estar lo antes posible con ellos pero desde que salieron ninguna hasta ahora ha generado dinero para mandarles a ellos señores hay muchos trabajos de ayudante de cocina tiguache fregando plato limpiando casa muchos muchos trabajos que no requieren documentos que pagan el día de trabajo lo he dicho infinidad de veces y lo vuelvo a repetir hay muchos trabajos donde las personas te contratan por el día de trabajo termina la jornada y te pagan no por horas por el día ven a ayudarme a limpiar esta casa ven a ayudarme a limpiar tengo alejado ven a ayudarme a vaciar el garaje ven a ayudarme a pintar ya viven a ayudarme a fregar lava la casa te pagan 100 dólares de 150 dólares 140 dólares el día de trabajo fuera de taxi fuera de todo fuera de horas fuera de todo arreglo que tú haces con la persona se ve bastante aquí en esta unión esa situación estas personas estas mujeres llegaron y no han conseguido trabajo que mala suerte es impresionante para los hombres señores hay hondipo en nueva vía de una zona que se llama hondipo y aquí también hay allí en todos los eventos estados unidos un tipo te vas a hondipo cualquier persona te contrata para que te ganes el día de trabajo pintando de hecho jardinería muchos muchos trabajos que la gente no los atipen a pagar 150 dólares ayudará a sacar una mata ayuda a sacar una mudanza mil mil trabajo trabajo es lo que sobra señores eso es algo que yo no entiendo como tú pues está metido en un albergue no consiguita está esperando el permiso de trabajo para trabajar o sea así si vas a trabajar con el permiso de trabajo mientras tanto me quedo en el albergue tiene que revolucionar la gente tiene que rebobinar señores buscarse la arepa el día no tenga los papeles bueno hay si no vamos a la formalidad es fuerte pero a veces tienen que comer a veces no tienen pero ellos me dan fuerza yo ya entré a eeuu sin un dólar sin un dólar estoy en nueva york sin un dólar y estoy en un refugio sin un dólar entonces quiere decir que dios existe no hay que perder la fe el refugio te ayuda he aceptado el refugio te ayuda también una mano amiga llegué no tengo nada señores 60 días creo que es suficiente para que una persona tenga un refugio y ya puede abrir paso era mira también hay que buscar una solución señor de inmigrantes que han llegado a la gran manzana también ha aumentado el número de motocicletas estacionadas afuera de los hoteles de emergencia o transitando por las calles pero la ilusión de rentar o comprar uno de estos vehículos para trabajar como repartidores de comida está llegando a su fin por lo han quitado porque no la han visto la ciudad o simplemente porque están aquí ayer llegaron y se llevaron casi todas las que estaban ahí muchos desconocen las reglas o manejan sin licencia y otros no llevan el casco se saltan la luz en rojo conducen por la vía de las bicicletas o de manera temeraria dice antonio gonzález si pueden comprar una nueva y matriculizarla y tener su licencia su casco y no anda por la ciclovía porque la ciclovía también por eso que me gusta mucho el venezolano da el culo por una moto el venezolano da el culo no te entra para comer no te entra para vestirse pero vamos tú si consigues es así en donde les dicen que ya no hay espacio a menos que tengan familia con niños aquí les guían sobre escuelas y otros servicios además les asignaban un lugar donde dormir pero la llana vino con su esposo prefiere no mostrar su rostro y ha dormido afuera del refugio tampoco pensé que iba a ser fácil porque nada es fácil en esta vida no pensé que eran gente que no tuvieran sentimientos que no tienen no se trata de que tenga sentimientos no tenga o tenga sentimientos se trata de que cada quien cuida lo suyo cada quien cuida sus intereses señores el gobierno no está obligado el gobierno de los estados unidos norteamérica no está obligado a mantener gente no amane no mantienen a los propios ciudadanos estadounidenses que hay mucha gente en la calle mucha gente mucho hostiles lo que llaman hostiles gente sin hogar hay mucha gente en la calle que podrá imaginar un recién llegado en la ciudad no ya está pagando 500 dólares la noche por cada habitación por cada una son 1300 habitaciones por 30 días por un año están gastando más de 230 millones de dólares en mantener así como lo puede veste la habitación que te espera acá en nueva york cinco escrellas pagadas por el gobierno alcalde eric adams como puedes ver en este vídeo este personaje publica en sus redes sociales ahí la pueden ver que es un beneficiado del programa gubernamental que le pagan hotel cinco estrellas tres comidas y hasta ropa gratis y todavía es tan cara dura de que en este mismo hotel como lo pueden ver en el vídeo está armado que vamos a esperar lo joven señores venezolanos plantan bandera plantan una bandera en una islita en texas verdad un prácticamente a la oreja el río se crean estos muros así de tierra básicamente una isla ve planta una bandera marca en territorio estadounidense la manada derriba la manada quita de una vez y ahora violando la soberanía no sé cómo llegaron con una bandera porque muchos llegan sin nada no sé cómo conseguir una bandera no sé cómo consiguen motos no sé cómo consiguen iphone bueno complicado no algo como no sé como preparado no básicamente algo como preparado y tiene la mano del régimen metí ahí porque no esta explicación lógica no sabe cómo te va a traer una bandera desde por allá que no no quiere sacar a la fuerza a lo malo pero que nos dijeron sólo no tenemos refugio no tenemos para dónde coger se acerca el invierno y no hallamos donde refugiano ya yo tengo cuatro meses aquí esperando lograr entrar y no ha podido lograr entrar para allá de esto mayo junio julio ya la situación ha mejorado un poco no pero estoy hablando aquí de mayo julio julio cuando estaba bien grave bien grabar el paso para que lo vea este mismo no solamente los latinos en eeuu o fuera eeuu vemos las redes sociales o sabemos la problemática nueva york si tenemos también personas que son de aquí de eeuu y si este es el ambiente familiar que pueden encontrar fuera del hotel de eeuu en nueva york albergue para todas las personas terrible noticia de última hora un inmigrante que estaba siendo albergado en un hotel en el estado de nueva york ha sido arrestado por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en frente de un niño de tres años así es mi gente se trata de jesús guzmán bermúdez un inmigrante venezolano de 26 años quien hace uno pero mi gente querida hasta llegaste hasta acá dale like al vídeo comenta comenta todo lo que ha sucedido con la entrada masía de venezolanos mucho que nuestro lado no es bueno pero lo que te traigo acá bastante que pensar no dejan bastante de que hablar el que está diciendo que tuvo en la celda tal y que se yo un avión bueno junto a la historia que adaptaba suscríbanse al canal señores escriben en los comentarios si llegaste hasta ahorita hasta el final del vídeo señor lo viste completo comenta qué piensas tú de esta situación mejorará no mejorará el muro básicamente restablecieron la obra del muro señores vuelve el muro estadounidense dicen que no es por ejemplo que no va a frenar esta oleada muchos dicen que si va a ayudar ahí lo dejamos a criterio de la ciudadanía señores bastante complicado el tema de los venezolanos en los estados unidos norteamérica hay que adaptarse adaptarse al sistema de vida de este país y te va a ir de maravilla de maravilla señores los refugios son tú por 60 días 60 días en 60 días un tiempo suficiente dos meses tiempo suficiente para que una persona pueda conseguir trabajo pueda empezar a establecer se pueda por lo menos busca algo que hace por día yo creo que ya lo he dicho todo lo que hasta ahora te he mostrado lo he dicho en diferentes vídeos suscríbanse al canal señores comenten y denle like es la única manera de que podrás apoyarme no lo hago con ninguna mala intención son vídeos que están en las redes sociales son vídeos que están publicados no lo he inventado yo yo lo que hago una recopilación acá para todos ustedes y ustedes sacan sus propias conclusiones de todo esto venezolano en los estados unidos norteamérica o no se adaptan hay mucho que no se ha adaptado hay mucho que no quieren trabajar básicamente así no quieren trabajar no quieren trabajar voy a hacer un libro señores de mi vida cuando yo llegué a que voy a hacer un libro y lo compartido para que el libro de mi vida cuando yo llegué aquí con una mano adelante y una mano atrás y nunca me ayudaron hasta luego